El Mundialito Paz y Unidad El Mundialito Paz y Unidad Sabemos que los más pequeños también están aquí porque va a haber otra competición además del torneo Mundialito Si, es un campeonato con dos torneos, el torneo de la Copa Santa Cruz y el torneo del Mundialito Paz y Unidad Este se juega, el de la Copa Santa Cruz, preliminar de todos los partidos en provincia De las mismas provincias que presentan su equipo y también de los otros lugares y juegan este torneo de los 11 años Bueno, profe, permítame preguntarle ¿Hace cuánto están en pretemporada? Si es que la han hecho o la están haciendo ¿Hace cuánto se están preparando para la competición? Ya estamos, bueno, el tiempo que lleva esto es desde el año pasado En 5 años vienen haciéndolo Pero ya donde toman la recta para hacer esto es desde el año pasado Que toman el nombre de Florida estos chicos Hoy son el nombre de Tawichi Ya son el plato fuerte, digamos, de la representación de Tawichi Y de ahí estamos ya en la parte final Es decir, solamente en los ajustes Ayer se realizó un partido de práctica con Florida la primera vez Se empató y bueno, estamos tratando de hacer que todo esto Este, esté el equipo 100 puntos como queremos Para tratar de ganar el campeonato Bueno, el Mundialito Paz y Unidad es una fiesta Esperemos que los vencedores sean los representantes nacionales Por supuesto, como son los de la Academia Tawichi Chicos, ¿han ensayado ya algún festejo, algún grito de, no quiero decir de campeón Porque aquí, lo que, alguna vez jugamos fútbol Sabemos que no queremos hablarle a la cosa, ¿no? Pero por ahí, algún grito de guerra antes de comenzar el partido Yo sé que lo tienen vi las imágenes ¿Lo podemos hacer aquí en vivo? ¿Sí? ¿Quién es el capitán del equipo, profe? ¿Quién es el capitán? Junior Junior, por ahí, usted, mándeme usted el niquelado Usted, mándeme la cosa, mándeme O con 16 con los compañeros Vamos, vamos Los chicos también, los más chiquititos aún Seguen con los más granotes, tomen el ejemplo Perdón, señor director, ahí de arriba Usted ya ve cómo lo hace Pero, bueno, ahí el profe Ahí el profe Profe, póngale el micrófono y yo lo voy a ayudar Vamos, vamos A ver cómo, a ver cómo harán a la Tawichi Antes del partido, aquí lo vamos a ver Por Tawichi, ¿eh? Por Santa Cruz, ¿eh? Por Roli, ¿eh? Ahí está Un aplauso para los futuros campeones Del fútbol boliviano Mientras nos quedamos acomodando aquí con los jugadores Vamos a ir con Jessica Suárez Que ella tiene belleza, la reina del mundialito está con ella Claro que sí, Marquito Yo me voy a saludar aquí a la reina del mundialito Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida Muchas gracias, muy buenos días Gracias por la invitación Alejandra Bañidian, ella es la nueva reina del mundialito ¿Cómo has recibido este nombramiento? Bueno, el donamiento me lo dieron Fue Pivo Guadalarsa Él me lo dio, la verdad que estoy orgullosa de poder representar a la Academia Tawichi Entonces lo merece Y comentando un poquito ¿Te gusta el fútbol? Así es, me encanta ¿Y tenés algún, quizás algún hermano, algún familiar dentro de la Tawichi? No, 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 la verdad que no ¿Y practicas algún deporte? Así es, practico lo que es el fútbol, ballet desde mis 6 años Y bueno, bolivol Bueno, ella se ha venido con el Tawichito y el Tawichine Son sus escoltas también Para que las van a estar acompañando durante todo el transcurso de la jornada Obviamente del mundialito, ¿no? Durante todas las actividades que tenés Así es, se da el puntapié inicial lo que es el 5 de enero ¿Cuándo empieza? El 5 de enero 5 de enero hasta Hasta el 12 de enero El 5 de enero será mi coronación Bueno, los invito a todos a Santa Cruz que se den cita en el Estadio Tawicheguilera Una alegría total, yo creo que lo vayan y los apoyen a los partidos, a todos los partidos Yo creo que es algo que los intensiva a los chicos Bueno, los invito al 5 de enero a que se den cita en el Estadio Bueno, ya saben entonces, el 5 de enero será la gran coronación Y se inician entonces todas las actividades y todos los partidos de la Tawich Y el mundialito Paz y Unidad Y esta es la invitación de la reina Marco, ¿usted qué dicen? ¿Qué dicen los jugadores? Bueno, aquí yo estoy con el capitán del equipo, con Junior Iriona Él me va a contar un poquito Bueno, contame Junior desde adentro ¿Cómo es la preparación de los jugadores? ¿Cómo se sienten ya a pocos días del inicio del campeonato? ¿Los nervios? ¿Cómo están? Bueno, primero de antes, buenos días Nos sentimos muy contentos por representar a Tawicheguilera Y estamos ahí con todas las ganas y ansias Como todos los jugadores que quieren enfrentar el mundialito Empezando ganando Pero ahí estamos con los compañeros y entra a ganar Bueno, la Tawicheguilera, además de representar a esta prestigiosa institución También representa a Bolivia en este mundial Yo te quiero preguntar, en las concentraciones del equipo Si es que las hacen o si por ahí se juntan ¿Tienen algún tipo de esparcimiento? ¿Ustedes una actividad en grupo, digamos? Que no sea el entrenamiento Fuera de la rutina, donde ustedes se compenetren más como grupo? Sí, no, ya estamos concentrando Hace una semana Estuvimos libres y volvimos ayer Y siempre estamos juntos En la buena y en la mala Como un buen equipo Por eso estamos concentrando para llegar mejor grupamente Y hacer un buen campeonato ¿Ganamos el mundialito, Junior? Siempre ¿Vamos a ganar? Claro Hecho Listo, entonces Los jugadores se van a preparar para salir campeones En este mundialito Pase Unidad La reina seguramente les va a traer muchísima suerte Y los más chicos van a ser seguro también una muy digna presentación Esta es la preparación para el mundialito Señoras y señores La Taguichi Aguilera ya está lista para competir contra los mejores equipos del mundo Y dejar el nombre de Bolivia en alto Con la música tradicional de Taguichi Y con estos chicos que nos llenan de orgullo cada vez que nos representan Nos vamos a ir a la pausa Y ya volvemos con más de Hola País Que suene la música, por favor El mundialito Lo vamos a lograr Adelante Taguichis, adelante Esa garra que tenemos que mostrar Con la marca visión Y gran velocidad Venceremos todos juntos al rival Salve campeón, salve campeón, es tu pueblo quien te canta con cariño y mucho amor Salve campeón, salve campeón, es Bolivia quien te canta con todo su corazón